bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas voy a hacer un vídeo cortito para enseñaros la prueba más fácil para saber si funciona la válvula reguladora del common rail estas válvulas son de BMW no sé si es de un F10 creo recordar y la otra de un E46 ya sabéis sistema common rail por delante llevan el sensor de presión y este es el que suele ir en la parte trasera del common rail que es la válvula reguladora de presión la forma de hacerlo más sencilla yo siempre para hacer esta prueba para poner corriente no utilizo la batería del vehículo utilizo una simple pila de 9 voltios y con esto ya se puede hacer la prueba tiene aquí un conector de dos pines vamos a hacer la prueba funciona perfectamente esta válvula vamos a ver esta otra esta se desmontó porque vamos veis que se ve aquí que está un poco quemada y todo así que no hace absolutamente nada esta es la manera digamos más sencilla de comprobar si la válvula funciona o no funciona lo veis bueno pues espero que el vídeo os haya servido y bueno pues si es así no olvidéis suscribiros y darle like al vídeo ¡Gracias!